Os comento, ya hice un directo el otro día, entonces os voy a explicar, por ejemplo, en este salón teníamos gotileta simplificada, entonces le pasamos una lijadora y aplanamos un poquito la gota, entonces luego, la primera mano, con la llana, con la llana, lo que hemos hecho es dar la primera mano, se la hemos dado así, ¿de acuerdo?, y la segunda la inversa, es decir, la hemos hecho para arriba y para abajo, ¿de acuerdo?, a la segunda, y ahora vamos a empezar con la tercera mano. Bueno, yo lo primero que hago es que cojo un taco de lija, antes de empezar, lo que sería hacer la tercera mano, que en la tercera mano lo que hacemos es que la hacemos con esta espátula, es una que viene con banco, que es la más grande, lo que hago yo es que se la corto, ¿de acuerdo?, venga, pues vamos a empezar paño por paño, bueno, entonces yo lo que hago es que, lo primero es que, si por ejemplo no sabéis tender bien y dejáis muchas rebabas, yo os aconsejo que con lija de 2,40 es que se la paséis, nada, si tenéis que apinar la rebabita, un poquito, es que hay gente que dice, no, yo estoy en que malo lijo, digo, ¿para qué vas a lijar?, es decir, si tú estás metiendo pasta, y tú estás metiendo una lijadora, lo que estás quitando es el agua plást, lo que se trata no es quitar es el agua plást, si tú quicas el agua plást, te va a volver a salir otra vez la boca de atrás, ¿de acuerdo?, entonces yo lo que se lo hago primero, es que es quitar pegollas, ¿qué hago primero?, las esquinas, ¿cómo lo hago?, por un caquito, tiene curvita, fino, fino, sobre todo fino, no grueso, y voy, haciendo las esquinas, porque siempre, al hacer las esquinas, siempre dejaremos algún degustillo, siempre, pues igual, vamos a hacerlo como si fuese un recorte, y haciéndolo a la pie, al lado de los enchufes, sigo, 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 sigo ¡Gracias! Vale, y una vez que ya lo tengo hecho, cojo la espátula, ¿vale?, la salita, ahí está, y lo haciendo desde aquí hacia abajo, cuando vaya a hacer la parte de arriba, pues haré lo mismo, ¿vale? Y ya está, y ya está. ¿Vale? ¿Por qué motivo? Les paso la espátula con los pegotes, porque a la hora de coger la pasta, si yo tengo aquí la pasta para tender, y cojo, imaginaos que aquí hay un pegote, a la hora de tender, ¿cómo se pegote? Se mezcla con la pasta y a la hora de tender te va a salir un arañazo. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de mijarlo y pintemos la primera manga de plástico, ese arañazo nos va a tocar replastecerme. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a aplicar la masilla. No me queda mucho porque vengo de dentro, de fuera para adentro, entonces luego ya os explico cómo hacer la masita, que la que tengo aquí preparada que os la voy a enseñar. ¿Lo ves? Ahí tengo el saco de renovación y de fino. ¿Vale? Pues vamos a gastar el aguaplast que tenemos y luego pues hacemos la mezcla. Venga, pues continuamos. Si os estoy dando cuenta, yo siempre dejo un trocito sin hacer en la fila, ¿vale? Un trocito. Aproximadamente cinco centímetros, diez centímetros, da igual. Bien. Y vamos subiendo. Vamos ya, que es, afinando la última mano. Un trocito. 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 Bueno, pues ahora a continuación Veis que lo ha aplicado Para la izquierda ¿Vale? A continuación lo que no hagáis es esto Por ejemplo Coger así y empezar aquí Vas a hacer un escalón Tienes que hacer la inversa Siempre montando Al revés Cogemos a la derecha Y cuando lleguemos al final Arrebañamos Llegamos al final Arrebañamos Y así No hace ningún tipo de escalón ¿Veis? Voy a quitarlo O voy a acercar a la cámara Para que no vayáis viendo Y no hace ningún tipo de escalón Venga para acá Por la cámara Y os lo enseño Mira No hacemos Ningún tipo de escalón ¿De acuerdo? Y aquí pues el trocito que hemos dicho Que hemos dejado sin hacer ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos Continuamos Ahí ¡Gracias! 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 Y ahora le quitamos en todo el polvil y empezamos igual de abajo ¡Todo todo para el fondo! Y lo aprovecho hasta donde me llegue Bueno, ahora mismo vengo, voy a lavar el bote y un poquito de agua y hacemos la pasta. Bueno, a continuación vamos a hacer el agua plástica, vamos a hacer el agua plástica ahora mismo, ahí, vamos cogiendo, renovación, dos, desfino dos, un poquito de renovación, uno, y lo defino, uno, y uno, 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 un poquito de agua, de la vida. Seguimos Seguimos Cambiamos de mano Igual, hacemos lo mismo No llegamos al rodapié 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que tenemos hecho la parte media alta con la baja, hacemos el recorte, cerramos. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. Bueno, os explico dónde está la espátula, la hoja, esta. Y ya está. Bueno, os explico. Yo lo que suelo hacer es que me hago esa pared, vuelvo a limpiar todo lo que hemos hecho con el taco, hago todos los salarios a media altura. Y por último lo que yo hago es la parte de arriba. Así he visto estar tanto tiempo encima de unas paredes. Como voy a grabar este paño, no voy a grabar el resto. O sea, imaginad que ya llegó todo el solo terminado. Y vamos a hacer la parte de arriba. Apartamos el bote y hacemos lo mismo. Voy a poner la cámara para arriba. O la pongo ahí. Vamos a ver. Delica la luz. Y maceco un poquito más. Vamos a ver. El techo ya tengo la tercera mano. Realizado ayer. Porque yo siempre hago primero los techos y luego hago las paredes. Y ahora voy a explicarles por qué motivo. Si vosotros cogeis y tendéis el techo, por ejemplo, es decir, porque me quiero tender las paredes y el techo de esta habitación, bueno, del salón, del pasillo, de la entrada. Bueno, pues imaginaros que estoy dando la tercera mano. Que estoy dando la tercera mano y con continuación hacéis el recorte. Y ahora dices, me voy a poner a hacer la parte media baja, la media alta, esta el trozo. Que dejo todo, este. Imaginaos que esto no está hecho. Y tú estás con los techos, pum, haces el recorte. Y luego llegas y dices, bueno, voy a hacerme este trozo, ya que estoy encima de la cadera, hago este trozo. Y te pones por hacerlo. Te pones a hacerlo, plas, plas, plas. Y luego llegas y hacéis el recorte. Plas, cuando haces el recorte, si este está húmedo, recién lava, y lo deshada, con el gavilar de la carrofera, vas a dejar un suco. Entonces, si lo hacéis de esa forma, porque pintores lo hacen así, y también lo hacen antiguamente así, es que yo, por ejemplo, cuando hacía los techos, las paredes igual. Hacía aquí, pero esto no lo hacía Lo dejaba sin hacer Igual que como he hecho en la esquina Pero eso directamente lo dejaba sin hacer Y al día siguiente Cuando estaba el techo seco Pues la imagen tenía que subir a la escalera Y haciendo todo el recorte De la parte de la mitad Que también lo podéis hacer así Yo prefiero siempre esto Primero termino los techos Tanto en primera mano Hago primera mano techo Y luego pago paredes Segunda mano techo Luego paredes Igual que aquí Tercera mano ya está aplicado de ayer Ya lo tengo seco ¿Vale? Entonces venga Empezamos Hacemos el mismo procedimiento Y ya aproximadamente ya Pues ya lo hago bien Siempre la tercera mano se va más lento Pero es que si lo deis más lento Y luego va a quedar Va a quedar una terminación Muy guapa Un poquito la vieja Pues se da un pegote La parte Y aquí igual Un poquito por encima Se da un pegote Y venga Y venga Empezamos Y venga Esperamos que lo podéis hacer De las dos formas Sin problema Esto es lo que quiero decir Si hacéis el techo y queréis hacer la media altura Este trozo no lo hagáis Hasta que no esté seco El techo Y ya como estamos encima de la escalera Pues ya Aquí ya vamos rematando las esquinas Y aquí igual Ya montamos Montando Encima Montando Bueno pues así Es Como yo voy haciendo el liso De acuerdo Y a continuación Pues nada Pues seguiré con estas paredes Con todo esto Todas estas paredes Y todas estas Vamos a estar Vale a continuación Respirando Nos vemos Vamos a ver Y ya vamos a ver 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 Y ya está. 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 Y ya está.